Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a registrar una compra de contado. En el ejercicio nos indican que el 7 de febrero del año 2000 X0 la empresa Contablex, compañía anónima, registró compra de contado por 245 mil unidades monetarias. La operación está sujeta a un IVA de 12%. La empresa pagó a través de transferencia bancaria. Cuando nos indican que es transferencia bancaria, eso implica que es una compra de contado. Vamos a tener por el debe cuenta contable de banco. No usamos caja porque nos están diciendo transferencia bancaria. Fecha del asiento, 7 de febrero 2000 X0. En la misma línea, pero en la columna de descripción colocamos el número de asiento y ¿qué vamos a registrar? Vamos a registrar la cuenta nominal de compra. ¿Sí? Ustedes podrían preguntarme, profesora, ¿no se usa, no se podría usar la cuenta de inventario? Y la respuesta es, usarían la cuenta de inventario, la cuenta de activo inventario. Si les indican en el ejercicio o en la empresa que su política de manejo de inventarios es perpetuo y no periódico. Les voy a dejar en la cajita de descripción todo el tema correspondiente a inventarios para que observen la diferencia entre registro contable de un inventario periódico y un inventario perpetuo. Pero en el común de los casos y más cuando estamos empezando el estudio de la contabilidad, en un asiento de compras, ¿sí? Esas compras que posteriormente la mercancía va a ser utilizada, por ejemplo, en una empresa comercializadora para después ser vendida. Esas compras se utiliza la cuenta nominal de compras que es del estado de resultados. No se utiliza la cuenta de inventario que es la cuenta de activo. Compra tendríamos, como nos indican en el ejercicio, un IVA. Ese IVA es una cuenta de activo y la vamos a llamar IVA crédito fiscal. Recuerden, para las compras, cuenta de activo, IVA crédito fiscal. Para las ventas, cuenta de pasivo, IVA débito fiscal. Como es una compra de contado, al proveedor le vamos a pagar realizando transferencia, en este caso, transferencia bancaria, banco. Vamos a disminuir la cuenta de banco por el haber. Recuerden que la cuenta de banco es una cuenta de activo que aumenta por el debe, pero disminuye, en el caso de pagos, por el haber. La compra es de 245.000. Vamos a sacar el IVA. Imagínense la factura que nos está dando el proveedor. Tenemos el subtotal facturado de 245.000. Le sacamos un 12% para calcular el IVA. ¿Y cuánto es el total de la factura que estamos pagando el proveedor? 245.000 más ese 12% de IVA. Es muy sencillo. Este asiento sumamos debe. Para verificar, jóvenes, siempre en el libro diario hay que sumar columna del debe y columna del haber. Cada asiento tiene que cuadrar por teoría de cargo y abono, debe y haber. ¿Sí? Y por último, para el usuario siempre hay que colocarle una descripción de ese asiento. PR, abreviatura de las palabras para registrar. PR, compra de contado. Bastante sencillo, pero como siempre les digo, cualquier duda o comentario, por favor me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!